Hola, soy Abubakar Siti Kango, desarrollador evangelista en GitLab. Y en este video, haremos un recorrido rápido por GitLab. Si desconoces GitLab por completo, puedes ir a su sitio web gitlab.com. Entrarás en la página web. Luego, podrás registrarte para una cuenta de prueba gratuita. Si ya tienes una cuenta creada, puedes iniciar sesión en tu cuenta. Aquí, como pueden ver, voy a iniciar sesión en mi cuenta. Recordarme. Iniciar sesión. Es mi sistema. Debo autenticarme. Yo uso una YubiKey. Listo. Es decir, en mi cuenta, prefiero ir directo a las incidencias pendientes. Quiero verlas. Pero en la tuya, podría ser una lista de proyectos en los que trabajas, o de los que formas parte. En este panel izquierdo, puedes ver el contenido del que eres parte, y las Merge Request o las incidencias pendientes. Para hacerlo, debes hacer clic aquí. Luego, tienes la búsqueda, también puedes ir al widget aquí, donde puedes navegar en tu cuenta. También puedes configurar preferencias, ir a tu perfil, o buscar cualquier información sobre los proyectos que tienes aquí. Luego tienes tus grupos, incidencias, Merge Requests, y también muchas otras características a las que puedes acceder. Entonces, aquí, puedes crear un nuevo proyecto. Deberás hacer clic en este ícono de nuevo proyecto. Luego, tienes la opción de elegir entre un proyecto en blanco, o una plantilla. También puedes importar un proyecto si tienes uno en otro lugar. O, si tienes un proyecto en otro lugar, pero solo quieres usar el CICD de GitLab. Ahora, crearé un proyecto en blanco, y lo pondré en mi espacio. Si eres miembro de diferentes grupos, tienes la opción de poner proyectos en un grupo en particular. Pero, en este caso, lo pondré a nombre de mi usuario, y especificaré un título para el proyecto. Bueno, a este proyecto lo llamaré, Lanzamiento de la innovación de GitLab. Este es el objetivo de implementación del proyecto. Es para la configuración, es decir, donde quieres implementarlo. Pero, por ahora, esto no está planificado. Luego, lo haré público. Pero puedes ponerlo privado si quieres que nadie más tenga acceso. Además, también tienes la opción de crear un archivo que diga README. De esta manera, tu proyecto tendrá un archivo que contendrá la información del proyecto desde el principio. Esto se crea automáticamente en lugar de tener que crearlo por cuenta propia. Entonces, cuando subas un código a tu proyecto, puedes habilitar las pruebas de seguridad. Así podrá verificar cualquier vulnerabilidad que podría haberse introducido en tu proyecto. Luego, haré clic aquí, donde dice Crear proyecto. Entonces, se crea el proyecto y tiene un archivo README de muestra. Y aquí, a la derecha, tienes más opciones para agregar otras cosas al proyecto, licencias, registro de cambios o cualquier otra información e incluso un wiki. Y en el lado izquierdo tienes esto. Tienes opciones y elementos del menú para administrar el proyecto. Puedes ver la actividad del proyecto, los miembros o las etiquetas específicas. También tienes otras opciones como la planificación, el código, las opciones para el código en tu aplicación. Por ejemplo, merge requests, repositorios, ramas, cómo quieres construirlo, las pipelines de CI. Tus jobs, opciones de seguridad, opciones de implementación. Implementación general, opciones de entorno, monitorear. Analizar el proyecto para diferentes cosas, las analíticas del proyecto y la configuración del proyecto. Ahora, en el caso de que quieras editar tus archivos aquí. Siempre tendrás la opción de usar el WebID de GitLab. Como ves, al hacer clic aquí, la pantalla me muestra esto. Me gusta el modo oscuro, pero el tamaño de la fuente está muy pequeño. Entonces, debo ir a configuración. Y cambiar el tamaño de la fuente. El tamaño está ahora en 12, así que lo cambiaré a 14. Y aquí, a la izquierda, como puedes ver, está el archivo README. Para que puedas editar tus archivos, crear nuevos archivos y hacer otras acciones. Digamos que quiero eliminar todo esto. Y que quiero agregar mi propio contenido. Bien, esto debería decir GitLab, no Gitlan. Entonces, aquí procederé a escribir esta es mi presentación para la competencia llamada Lanzamiento de la innovación de GitLab. Ahora, cuando termine, puedo enviar mi proyecto. Puedo subirlo aquí, a la rama principal, o cualquier rama que esté usando. Voy a especificarlo aquí. Actualizar. El archivo README. Y haré commit. Me está preguntando si quiero hacer commit a la rama predeterminada. Sí. Continuar. Ahora, desde aquí, puedo ir al proyecto. Y, como puedes ver aquí, mi proyecto se actualizó. Pero ahora me doy cuenta de que escribí mal el nombre, escribí GitLab. Siempre puedo ir a Configuración, General, donde puedo actualizar el proyecto. O cambiarle el nombre. Por ejemplo, puedes cambiar la ruta. La ruta en la instancia de GitLab donde sea accesible. Al hacerlo, cambiarás la ruta de tu proyecto y también puedes acceder aquí, para cambiar el nombre. Si vinculaste tus proyectos en otros lugares, seguirán funcionando porque GitLab redirigirá los enlaces antiguos a los nuevos. Solo asegúrate de estar al tanto de los cambios que hagas, si haces alguno. Entonces, esta es una visión general del uso de GitLab y lo que puedes hacer en las distintas áreas de GitLab. También tienes la opción de explorar la documentación disponible en GitLab, donde podrás encontrar más información sobre sus funciones. Y también puedes usar el chat GitLab Duo. El chat de GitLab Duo está disponible dentro del WebID. Y debes hacer clic en este ícono de chat. Aparecerá un chat y aquí podrás escribir las preguntas que tengas. Genial. Entonces quedamos a la espera de conocer tus maravillosas ideas. Hasta luego.